¡Nunca me falte! ¡Nunca me engañe! ¡39 grados! ¡39 grados es la sensación térmica! Los termómetros marcan 33.5, imagínense cuántos grados, 6 grados más para llegar a la térmica que estamos experimentando en este momento. 55% la humedad, la presión de 1.000, 2.8 octopascales y este es el arranque queridos amigos, este es el comienzo, este es el inicio de una nueva edición la edición número 87.924 de ADN lo que está sonando de fondo es Ángela Leiva, una de sus últimas piezas ¡Ah no, pará, pará! Estos son los que estuvieron, Ángela Leiva en la fiesta de la sandía estos son los que estuvieron en la fiesta del inmigrante en Villa del Rosario no me sale el nombre Grupo Trinidad Trinidad, es el Grupo Trinidad con una de sus últimas producciones en el arranque del programa porque así la gente nos pedía nos pedían algo de Trinidad y aquí estamos complaciéndolos no solamente con la música sino también con nuestra presencia a través del dial, a través del 96.3 estamos como diría un reconocido locutor de dudoso comportamiento en frecuencia ¿no? prestos para llegar hasta las 8 de la noche con esta especie de programa de radio que apunta a mantenerlos entretenidos a la vez que informados a la vez que hacerlos reflexionar porque si algo nos propusimos nosotros cuando dijimos bueno, vamos a hacer ADN hace ya muchísimos años hace más de 3 lustros dijimos es un programa que tiene que llamar a la gente a la reflexión al pensamiento crítico al análisis y de eso se trata también este programa que va hasta las 20 horas como les decía y en el cual pretendemos justamente aspiramos a llegar a las 20 horas con ese objetivo cumplido que cuando estemos llegando 8 menos 10 8 menos 5 ustedes nos manden un mensaje y nos digan gurises la verdad que con lo que dijeron hoy me dejaron pensando me hicieron reflexionar me hicieron parar y ponerme a pensar respecto a lo que estoy viviendo de manera personal con la gente de mi entorno o en el contexto en el que estoy viviendo actualmente les decía hasta las 8 hasta las 20 horas hacemos ADN por la 96.3 Radio Show Chajari este es el saludo formal este es el saludo oficial de Cristian Perdomo hola muy buenas tardes a todos calurosas tardes pero bueno caluroso o cálida es como que cuando uno dice cálido no es tan fuerte como caluroso el caluroso el cálido es un 30-32 ¿no? ponele no, cálido es más como decir un recibimiento cálido aparte de eso yo utilizaría más el término para eso ya para referirme a algo caliente y más en cuanto al clima digo una tarde calurosa calurosa una tarde cálida no es una tarde de 25 grados ah 25 es cálido ah está bien ¿no es templado 25? no, templado si no existe ¿cómo no existe? hola que tal muy buenas tardes templadas tardes para todos no, nadie lo dice nadie lo dice bueno cálidas tardes no, descartamos no calientes tardes no nos quedamos todavía en el caluroso eso es la tarde caliente de Rogelio Uriere no lo queremos usurpar no, aparte lo registró todo un quilombo si, si, si dos veces lo registró por las dudas tarde caliente y caliente tarde por las dudas hoy vamos a decirle la verdad a la gente acerca del precio de la garrafa social si, si, si porque por la falta de control se está cobrando hasta 100 pesos más eso vamos a ahondar sí señor tenés razón en detalle vamos a y cómo vamos a enseñarles cómo reclamar sí cómo reclamar este de qué elementos tienen que munirse ustedes para reclamar no digo elementos legales sino también elementos como palos cuchillos o armas de fuego en todo caso para hacer el reclamo correspondiente cual si como si fuera que estuviéramos comiendo un pescado con muchas espinas así con esa delicadeza vamos a desmenuzar cada uno de los ítems que tienen que ver con el tema de la garrafa social y también vamos a hablar sobre las relaciones hombre-hombre exactamente hombre-hombre sí te convierte en homosexual si de vez en cuando sos activo en una relación sexual con otro par de tu mismo sexo te convierte en gay y eso necesariamente hay distintas viste como en todas cosas que tienen algún tipo de aplicación desde el derecho la mitad justamente la mitad de la biblioteca te dice que sí y la mitad de la biblioteca te dice que no y yo le sumo una polémica más siempre hablamos de si existe la amistad entre el hombre y la mujer ahora a partir de la proliferación o de que es una cuestión mucho más abierta justamente esto de las relaciones homosexuales ¿existe la amistad entre el hombre y el hombre? para pensarlo para analizarlo en casa otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta si un hombre tiene relaciones sexuales con un travesti que biológicamente es un hombre pero se siente mujer uno está teniendo una relación homosexual o una relación heterosexual claro ¿lo vemos del punto de vista ético o lo vemos del punto de vista biológico? para pensarlo también yo creo que esto no hablan en ningún lugar ni siquiera en TODES esto no lo hablan en TODES ni en criterios menos en el espejo no, no, no de ninguna manera no me gustaría que José lo haga un programa regionales del 4 con TODES con esto sí que se la juegue o Gustavo Sur que haga un inquietudes también con esto o que en Norte Entrerriano porque hablamos de programas de televisión con muchísima llegada ¿no? o que en Norte Entrerriano también le dedique un espacio a la música hecha por gente de preferencias sexuales diferentes a los de la mayoría ¿no? porque sigue siendo la relación homosexual sigue siendo heterosexual la mayoría no la gran mayoría ¿no? sí digamos músicos más allá de los sueños lésbicos u homo que tengamos todos en algún momento de nuestra vida músicos que prefieren usar o ejecutar instrumentos de viento o flautas exactamente flautas este no me sale bueno mi cara o aquellos que utilizan instrumentos para cuál es su ejecución se necesitan de elementos fálicos también ¿no? el baterista el timbaletero o el que toca el bombo que a ver reconozcamos el palo con el que se toca el bombo no hay elemento más fálico que el palo con el que se toca el bombo totalmente vamos a incluir también en el remate esa especie de cabeza a la discusión a las mujeres también claro no podemos hablar únicamente de los hombres mujer con mujer de vez en cuando te convierte en una persona que en el futuro se va a rapar la cabeza al costado si Florencia de la B tendría sexo con una mujer ¿sería una lesbiana? y bueno esa es una de las preguntas que nos hacemos claro yo no sé por qué nadie habla de esto tenemos que venir nosotros a hablar y a aclarar ¿no? ¿alguien en algún medio tiene que ocuparse de esto? por favor vamos a hablar de esta cuestión y su incidencia de esto también en los golpes de calor porque hubo varias personas que en el hospital Santa Rosa se tuvieron que hacer atender por los golpes de calor por eso desde el nosocomio local dieron algunas advertencias para prevenir el golpe de calor ¿qué hace la gente que por ahí sufre un golpe de calor y ustedes dicen ¿tiene vinculación con lo que hablaban recién? sí muchísima no en vano se dice en muchos ámbitos transpira como tonuevo como testigo falso gay también sí una de las recomendaciones una de las recomendaciones principalmente y especialmente directamente de la boca de la doctora de la loza es no prender la estufa en estos días lo dijo claramente si van a prender el hogar o la chimenea procuren mantener abierta alguna alguna virtud mantener abierta la puerta o la ventana lo dijo por dos razones por el calor y por el monóxido de carbono porque viste que mucha gente ha sufrido accidentes o fallecimientos también por culpa del monóxido de carbono otra de las recomendaciones que brindó se brindó desde el hospital de Santa Rosa por el tema de los golpes de calor o para evitar los golpes de calor no usar campera inflable es otro de los datos que también es otra de las recomendaciones que la directora del nosocomio la doctora la loza que podríamos decir que es la médica de guardia por excelencia del hospital totalmente es la médica de guardia es la médica de guardia es la madre de dragones del hospital yo creo que si en el futuro hubiera que hacer un monumento al médico de guardia la doctora a nivel nacional la doctora la loza se tiene que tiene que llevar bueno un poquitito tiene que llevar la estatua tiene que llevar su figura otra de las recomendaciones de la doctora es no planchar en el exterior en el sol si por favor para evitar golpes de calor eviten planchar por lo menos en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde que está más fuerte el sol totalmente desrecomendado estoy leyendo acá las recomendaciones del hospital de Santa Rosa totalmente desrecomendado el uso de bufanda o cuello polar es otra de las recomendaciones del hospital de Santa Rosa bueno otra de las recomendaciones es mantenerse hidratado y nuestro compañero que acaba de llegar Pulpo Bando hace caso al pie de la letra prácticamente de esto de mantenerse hidratado para evitar el golpe de calor y que complicado esto del golpe de calor cuando te toca ir por ejemplo allá al basural cuando le prenden fuego de nuevo o no es así Hermindo Pulpo Bando buenas tardes como te va hola muy buenas tardes a todos a todes mejor dicho sí una cagada una cagada ya hace ¿otra vez? para el viernes estuvieron pasando nosotros no nos enteramos porque como vos no estabas acá por ahí no nos enteramos el viernes un grupo de bomberos de forajidos ah no un grupo de bomberos estuvieron pasando toda la mañana y parte de la siesta no no ¿qué parte de la siesta? estuvieron hasta las 5 de la tarde la siesta y la tarde sí, sí y ahora de nuevo extendiendo un fuego que se produjo ahí sinceramente pero ¿quién es el hijo de puta que va y prende? habría que no, no pero yo te juro que me pondría pondría en una especie de no hay un tipo que vigila ahí una torre ¿viste? una torre con un rifle una torre con un rifle ah, pero que haya un francotirador sí, sí una torre con un rifle por lo menos con él y cagarlo a balinazo cagarlo a balinazo al forro que va a prender fuego ¿qué está haciendo en este momento? ¿cuál es la actividad que que hace el ex concejal Caproti? y bueno le junta gente a Galimberti porque ahora le junta gente a Galimberti y creo que a veces va a la reserva del río Mocoretá pero bueno pero pará en esta época por ejemplo no hay sesiones del consejo del liberante no están no hay sesiones no hay no están tratando temas o no con la misma intensidad que lo hacen la tiene más la tiene más like que los de defensa civil los del 103 ¿los de consejo del liberante? no, no ayuda al vecino Caproti la tiene la lleva más lindo que ah, bueno sí, obviamente sí está bien yo no le junto gente a Galimberti porque no quiero tenés que decir porque no quiero si no sabés la gente que vendría ya, ya, ya pero los concejales podrían turnarse para ir a cuidar el basural no, justificar los cuantos que cobran 40 y o 40 50 50 y pico y ahora por ejemplo ahora por ejemplo el aumento el aumento que son 10, 12 no sé cuántos son el aumento que están peleando ahí los los gremialistas ajá 5 5 10% 5 10% 10% 10% 6, perdón parafa aparte polemiquísimas declaraciones de Terruzzi sobre los candidatos del justicialismo en la Gran Sancho hace un ratito la nota ya está subida a la fanpage de la radio escúchenla no se la pierdan sobre todo los compañeros peronistas no se la pierdan declaraciones impactantes dijo textual a quien le ganan esos lagartos pero yo tengo a quien le ganan esos lagartos pero es la renovación la renovación peronista llegó la renovación peronista bueno pero vos estabas hablando ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver eso? no, volviendo volviendo al tema del ¿qué está bueno? el basural el basural sí no, yo creo que hay que poner una torre de vigilancia sí sí, sí, sí una torre de vigilancia y dotar a un empleado municipal con un aire comprimido ajá y la autorización para tirar exactamente sí, sí, sí pero para tirar las patas o para tirar cerquita donde está el tipo prendiendo fuego claro pero dotarlo también de otros elementos largadistas también flechas o flechas o dotarlo si no hay presupuesto con un cañito de birome sí y papeles cerbatana o con cerbatana para que de alguna manera pueda este o agarrar en el predio del ex basural poner una trampa para osos bueno, pero tenés que poner muchas trampas para osos sí bueno, la cuestión es que estaba habiendo humo de nuevo ajá el viento venía para acá sí para la ciudad sí y bueno otra vez los pobres bomberos yendo a los gasos y otra vez la pobre gente padeciendo el humo también de los barrios aledaños también muchachos, vamos a tener que hacer algo con eso no se puede levantar un muro a lo Trump ahí alto pero bien alto para que el muro no pase no, no, no un tejido eléctrico pero el humo pasa igual no, no, no el humo para que no pase el humo pero para que quede electrocutado el que bueno, eso es otra cosa para prevenir que no se prenda fuego sí un tejido eléctrico los tejidos de las prisiones igual los negros le cortan la electricidad te lo roban al tejido hijo de puta son terribles bueno, y fueron y qué pasó no, yo bueno había fuego o no o el humo era que se quedaba o estaba piso ahí sacando foto fui a corroborar y bueno, lamentablemente los muchachos volvían de un incendio forestal que la verdad que en cuanto a incendio no nos podemos quejar porque el verano viene la niña los está el niño, perdón, se está ayudando sí, sí el niño los ayuda pero hoy hubo hoy hubo un incendio se te va a caer se te va a ir a la mierda Cristian otra vez queriendo acomodar la cámara que lo toma él pusiste saliva lo ocupiste viste que no, volvían de un incendio forestal ajá, ¿en dónde? camino al camping Chajarí sí y cuando llegaban estaban lavando los materiales y avisaron hay humo en el basural el forro que prendió ¿y qué era lo que se estaba prendiendo fuego? maderas el caballo muerto ahí que estaba hace ahí o sea, no está mal no, ese ya se consumió no está mal ya se quemó se quemó el caballo sí, sí, sí bueno, no los desperdicios los desperdicios este no, mirá que pase, que pase ahí que vienen que traen algo importante otra cosa que iba a decir respecto a la doctora La Loza sí el otro día viste cuando salió la foto del primer chiquito que nació el primer bebé que nació sí sí, sí, sí y yo ya lo había dicho acá en la radio entonces viste, agarré esa foto y se la mandé a ella y le dije felicitaciones gracias por estar doctora nunca me contestó pensó que la estaba verrugeando no, no, no yo le decía de onda yo le decía de onda a la doctora La Loza y demora en contestar tiene mucha ocupación claro, sí imagínate vive de guardia sí, por eso imagínate tendría que hacerse una casa ahí tipo el conserje Willy bueno, si no me parece que se vino vestido entrenador entrenador vino corriendo de la villa hasta acá che mencionaste el camping y hay un par de cosas que quería decir respecto al camping yo diría pero si alguien me regalase entradas bueno, mirá este es tu día Cristian este es tu día porque hoy vamos a regalar tenemos un montón de entradas para regalar al camping Chajarí no una no dos muchas entradas para que ustedes puedan ir con su grupo de amigos si es de 5 de 6 de 7 nosotros vamos a regalar a vos en nombre de tu grupo de amigos tenés que participar de la consigna que viene que vamos a mencionar a continuación y vamos a hacer los partícipes de el sorteo de entradas para el camping ciudad de Chajarí para el camping Chajarí para que vayan con su grupo de amigos o su grupo grupo familiar por ejemplo que también puede ser bastante importante y la pregunta que les hago que les hago no solamente a los oyentes sino que también mejor dicho se las hago te las hago a vos polvo es el agua Cristian vieron cuando están en la playa afuera afuera de la playa o en la pileta cerca de la pileta ¿no? y tienen ganas de hacer pipí el agua del lago del lago del río de la pileta está a un metro los baños están a 30 metros ¿qué se hace? ¿qué hacen? ¿qué hacen ustedes compañeros de equipo y qué hacen los oyentes? no te digo más en la playa está ponele a 20 menos 15 metros ponele pero esos 15 metros es la arena donde se te hunde la pata y la arena está calentísima y por más que vayas con hojotas o chancletas igual te quema y aparte lo dificultoso que es caminar por la arena ¿ya te metiste al agua? puede ser puede ser que estés adentro o puede ser que estés afuera y te vienen las ganas de hacer pipí estando ahí afuera si estás afuera y todavía no te mojaste o sea te vas a mojar para ir a a orinar dentro de responda con sinceridad yo les digo yo me meto al agua y hago lo que hay que hacer yo si no me mojé voy al baño si no te mojaste y si ya estoy mojado y bueno no se va a contaminar el río por uno más o la pileta hay lugares donde las piletas viste que parece yo no sé si es verdad esto de que yo creo que es un mito me parece que es un este que se toma de otro color me parece que en algún momento lo dijeron para que la gente tenga miedo de eso pero si no hay varias películas que pasa si no sé capaz que era puerto en la película ah bueno películas no americanas no estamos viendo otro sería muy difícil por ejemplo en el sistema de piletas termales porque en teoría el agua como que se va va circulando de manera más más rápida claro la pileta va haciendo un recambio claro en una pileta no ahora te digo ahora te digo hablando del tema piletas si no sé si les pasa me imagino que a muchos si muchos a veces si a veces no lo escucho hablar de este tema de las piletas de las termas en esta época particularmente se llena de mucho mucho de gente si y bueno entre los nenes que se les escape un poquito de pichí claro eso pasa a un grande también si que lo hace una vieja por ejemplo después la grasita viste del cuerpo que vos ves o los piojos también en el reflejo del agua a mi como que me da un poquito de cosita está bien son cosas que deben ser comunes en todos los complejos en todos los complejos termales o termales pero viste que el agua al ser agua se nota más al ser agua como es no es como el lago no pero te digo que tiene cierta temperatura ajá como que ayuda más a que el cuerpo relaje relaje y la grasita salga viste se afloje claro un trago de eso imaginate bueno entonces esa es la pregunta de los oyentes para participar por las entradas al camping chajarí para vos y tus amigos y tu grupo de amigos o tu grupo familiar esto está está bueno cuando están ahí este cerca de la pileta o el lago o el río y vienen las ganas de ser piqui no quiero arriesgarme a preguntar por lo segundo porque sé que hay gente que se mete y lo hace igual y lo hace igual sobre todo por ahí por las condiciones en las que están los baños en algunos campings que terrible que terrible que terrible el hecho de estar estar jugando con un par de amigos por ejemplo y ver que llega como cual barco a la deriva como cual gomón de rescate a la deriva cual Tom Hanks si en la película Náufrago si en esa especie de balsa que se hizo y llega corran el Titanic que viene el iceberg marrón y viene y va avanzando porque por lo general avanza hacia la costa el agua lo va llevando hacia la costa por más que el tipo se aleje me entendés y haga la evacuación por allá metido adentrándose pero después flota el elemento claro el producto flota si se lo ve lo agarrás cual si fuera palo y lo tirás vas al centro y listo yo estaba pensando también acerca de esto escatológico casi que estamos hablando cuando uno tiene por ahí una ventosidad en las puertas mismas de bueno de ahí y está en un lugar cerrado como por ejemplo un colectivo de larga distancia claro dos de la mañana están todos durmiendo o sea pará y bueno pero ahí capaz que te vas al baño pero si están todos durmiendo y nadie se va a enterar quien fue lo que pasa es que viste que en el micro es muy difícil disimularlo a mi me parece que en el micro es medio si están todos durmiendo pero vos el de al lado no vos venís ahí este el tipo la persona que esté al lado tuyo puede ser un familiar puede ser un conocido ahí la cosa cambia y si es uno de esos que no emiten ruido claro un sordo si comúnmente denominado un sordo y no sé yo yo procuraría procuraría irme hasta el baño por las dudas sobre todo conociendo de ciertas capacidades que tiene uno para bueno a ver que hace la gente no se va hasta el baño sabiendo o previendo que quizás nadie sepa quien ha sido el autor de tamaño de hazaña lo tiró es difícil hacerlo segundo en el micro no es muy difícil yo nunca lo hice nunca lo hice a lo a lo segundo en un micro sé de gente que lo hace es que si no te queda otra alternativa y no podés aguantar más lo haces pero bueno se recomienda siempre nos recomendaban me acuerdo los coordinadores que decían en este colectivo Miami sí y Chicago no así nunca lo escuché así me decían a mí Miami sí y Chicago no bueno hay que tener mucho cuidado cuando va a hacer uno eso en el colectivo porque el material del que está hecho los inodoros de los colectivos no es cerámica no no es metales entonces es una caja de resonancia y si y si la previa a lo que es la defecación viene antecedida ¿no? como suele pasar uno se sienta a veces y lo primero que sale es un sonido y no está bien se va a escuchar vos te metes ahí y te hace como efecto sopapa también porque te chupa el traste entonces no hay manera de que y el el sonido es mucho más fuerte viste se escucha en todo el colectivo bueno ayer 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 casualmente ayer casualmente llegó no 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 llegó el cuartel más o menos así así se claro viste que viste que está ahí viste que está la persona que no sé si está pasándome una cuestión de si está pasando por un momento de morro y de qué sé yo viste o no porque por lo general cuando uno tiene morro y trata de no hacer fuerza ni nada viste dejar que fluya pero viste que está el que deja la huella tipo Picasso que deja el cuadro y que es el efecto arte abstracto que es el efecto viste es el efecto explosión porque deja todas las pintitas así porque hace como claro seco claro y larga todo y ayer casualmente con todas las sutilezas y este sería en un lugar metálico para que la gente que esté escuchando sepa de lo que estamos hablando claro asimile asimile de alguna manera en misa sería así o en misa no en realidad en una catedral en una catedral vos llegás son chiquitos los templos las iglesias bueno esa es la la pregunta así tan sutil esa es un poco las preguntas cosas que hacemos o no hacemos en los campings como por ejemplo esto cuando tenés ganas de hacer pipí te metés al agua que está ahí a un metro o te vas hasta allá o hasta los árboles porque por ahí hay árboles cerca que el baño está mucho más lejos y no queda otra amazing fun amazing fun al 15501062 si quieren entradas para el camping Chajarí para vos y tus amigos más choripanes cerca de las canchas eso porque este hombre nos quiere matar a todos nos quiere que vendamos más choripanes cerca de las canchas es que da muy peronista el gobierno portugués le tiene bronca al negro claro pero no puede ser que vos vayas a la cancha y no te puedas comer un choripán por eso está bueno vivir en el interior donde todavía ese tipo de restricciones no tenemos ni las vamos a tener tampoco dios mi bueno son las 18.52 la razón o las razones hoy escuché no sé no, no sé hay que preguntarle a la revista el guasón el guasón hoy escuché una cosa que ya viste que vengo vapuleado vapuleado por briñar las cosas que escuchan no no basta bueno dale no pero por qué vengo vapuleado de la música que escucha mi hija ajá hoy escuché un tema hoy escuché a Soledad Pastoruti cantando reggaetón boludo esto se fue a la mierda ¿qué tema hace reggaetón? hace un tema de reggaetón no pero estuvo cantando yo no vi nada pero estuvo haciendo rock también no, no, rock sí habrá rock pero esto es reggaetón esto es reggaetón ya empezó con Luciano Pereira ajá se impuso el reggaetón fíjate en mi facebook porque yo le subí al tema Luciano Pereira que ¿por qué Luciano Pereira hace reggaetón? Luciano Pereira hace reggaetón también se metieron con el reggaetón porque escúchame ¿dónde está la identidad nuestra? ¿por qué tuvimos que agarrar toda esta cosa de centroamericano y voy a chico de Yankee si nosotros no somos no vivimos en Miami no estamos ¿por qué todo es reggaetón? o sea acá el que no hace reggaetón no vende y aparentemente es así por ejemplo esa de reggaetón o trap reggaetón esa de Luciano Pereira ¿cuál es de Luciano Pereira? de Luciano Pereira no sé pero eso no es reggaetón si pero si pero tiene la cadencia sí cumbia na 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 cumbia na 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 chicos tiene tiene el punch 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 es reggaetón ¿esto quién es? es Luciano Pereira en broche cumbia si tiene tiene la cadencia no está más cerca de la cumbia qué sé yo de la cumbia ¿de qué? eso es cumbia pero sí para mí está cerca bastante cumbia es cumbia son es sombra no sé ráfaga pero la base es cumbia a ver Cristian la base no no ese pero el tú reggaetonera o cumbiera para mí es cumbia yo tengo la duda para mí tira más el punchy punchy del reggaetón el reggaetón le falta un golpe para hacer base de reggaetón ¿qué sería la base de reggaetón? de batería tenés que saber pero para mí esto tira más reggaetón son esos temas que son latinos y medio que no tienen género están ahí entre medio de los dos sí cumbiaetón si querés cumbiaetón esa es una manera pero Soledad de rebolear el poncho no lo de la Soledad no no sé a qué te referís fíjate no fíjate yo lo compartí en una publicación abajo en los comentarios lo subí al tema de Soledad pero ya nos quité ¿dónde quedó el adonado? ¿dónde quedó todo el mundo estará en el cielo? claro ¿dónde va a parar todo eso? una gringa esa ese tema es ese tema es avanzale un poquito porque como que los quieren disimular con una acordeón ahí pero tipo un candombe empieza pero no después empieza el reggaetón ahí tienes hasta ahora tiene como base latina batuque yo reggaetón no tambada candombe si parece candombe no yo no la no la no la condenaría no 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 la condenaría por por hacer algo de estas características y yo estoy viendo los comentarios acá y son todos positivos che ah si si no es más yo lo sentí como muy me gusta el tema lo sentí como muy lejos te gusta el tema o se ve la contra a mi no no pero es como como candombe yo lo sentí como muy lejos de acá tendría que saltar viana cual de ellos y algún músico viana eduardo cualquiera carlito claro que sea músico posta no trucho como yo que toco la batería de caradura alguno que califique esto buen día en la esquina en la rural no están los araganes por las dudas no sabemos no lo sabemos pero el domingo en la madrugada después que terminó el primero mayo habían traído a una persona acá en el camping en Santana pero se dieron cuenta acá en Santana que no era una mina y bueno en medio en pedo todo medio entonado ahí borrachera en la orilla del agua estaban todos medio juntos e hizo un ruido como así como pero el tema que no era que le habría salido algo loco sino que le había entrado no no tenemos por acá los números de los sorteos vespertinos de la tómbola antes de eso dice un mensaje che no pega una al pulpo que música debe estar escuchando bueno yo acá puedo salir en defensa de pulpo me imagino lo que debe ser tener hijas de la edad que tiene en su casa todo el día escuchando la música que escuchan los gurises ahora si vos de hecho vos vas a mi casa no no es terrible entonces uno ya no sabe que escucha entonces escucha esto que tiene ritmo de candombi y ya enseguida empieza que está escuchando reggaetón es como el abuelo Simpson que ve la muerte en todos lados ahí está ahí está bueno vamos con los sorteos de partidos presentados por la agencia oficial 1317 la 1317 que los espera todos los días en la avenida 9 de julio 2713 a pasitos de belgrano loto brinco telequino quiniseis y todas las tómbolas por supuesto en la 1317 primer premio del sorteo vespertino de la lotería nacional favoreció al 4694 4694 el 94 será el piso urgente el reggaetón vamos vamos rápido vamos a ver los laureles si 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 tiene que primer premio de la lotería de la provincia de buenos aires favoreció en el sorteo vespertino de hoy al 5970 5970 el 70 la que se hace la fina y está desesperada por carne en barra primer premio de la lotería de la provincia de entre ríos el sorteo vespertino el día de hoy favoreció al 9309 9309 el 09 el mundo mágico de pauli vamos che se perdió de nuevo no otra vez nada otra vez no se perdió 33 grados 5 décimas la humedad del 56% la presión de 1.8 hectopascales ahora sí dice el que tiene el que es reggaetón es el tema de luciano pereira con de CEMER saludos Zuni Varela gracias Zuni gracias Zuni a ver lo vamos a buscar esto sí es una onda más reggaetón esta base es la que escuchamos hoy la de hoy es el mismo no no es el mismo es el mismo este sí es otro esto sí es reggaetón ahí sí ay qué confuso que es todo hola chicos no saben la última les hablo acá en Federación el Mario Romero metido en política ¿se imaginan ustedes todos los días de Portuny dice que quiere ser concejal no a ver voy a salir en defensa de Mario con quien hablé ayer y me dijo sí estoy colaborando con este candidato pero según él sin aspiraciones a nada no busco nada pero bueno seguro que está sin aspiraciones a nada pero bueno saludos a Mario que nos nos escucha todos los días arriba del remis y ah quiero mandar un saludo también al señor a ver que formamos parte hasta fe de hielo te tiró su apellido digamos claro exactamente te tiró el apellido Daniel gracias que a veces lamenta que va llegando un poquito después de Federación y deja porque sale con el camión y deja de escuchar el programa saludos a Daniel a Daniel a Daniel sí un abrazo me escucho por la aplicación pero a veces vieron que la señal tampoco es tan buena en la autovía 14 hasta que Piana lo solucione sí hasta que Piana lo solucione y pida más salteras para hablando de eso sí qué pasó ayer a la noche salí por la ruta sí y llegué al peaje y no estaban los kioscos y me cobraron ah no tenés que hacer la denuncia salida no tenés que hacer la denuncia no 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 puede ser cómo denuncias no tenés que hacer la denuncia change.org ah change.org tenés que estar tu firma pero no había ningún kiosco y estaban la o sea me cobraban normalmente y yo le dije encima yo paré porque yo le digo a a mi mujer digo pará que voy a comprar un chicle ajá le dije y paro chicle sí eh me dice chicle le digo el den no no tenés que hacer puede ser hay gente que le haya pasado pero vos tenés que te voy a dar un sitio web donde tenés que entrar para rellenar ahí un formulario con tu nombre apellido y plantea la queja ah ah bueno blackanaconda.com 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 sí entrás black es negro sí no sé capaz que son las siglas de algo no sé capaz que las siglas en inglés sí en inglés sí blackanaconda.com me hace pensar en una persona de origen afro con un miembro importante bueno si vos tenés la mente podrida y lo primero que pensás cuando yo te digo un sitio como blackanaconda.com para hacer un reclamo por la autovía 14 es eso es porque vos tenés un serio problema pero es raro que en la Argentina sea blackanaconda y no porque es internacional un sitio como dijo christianchange.org también es un sitio internacional para hacer ese tipo hacer tipo de campañas no voy a entrar en un sitio porno de tipo negro de whatsapp no ¿por qué? no por lo de blackanaconda ¿por qué harías eso? ¿por qué harías eso? ¿por qué crees que yo te sugeriría que yo te sugeriría que ingreses a un sitio pornográfico yo sé que yo sé que yo sé que yo voy a ayudar para que hagas la denuncia este por lo que te pasó en la autovía 14 que te quisieron cobrar el peaje siendo que Piana consiguió que no se cobre más el peaje no me cobraron y encima ida y vuelta porque yo fui para probar para probar ¿y cuando volviste? y cuando me vuelven a cobrar bueno para cuando no había ningún kiosco Baltazar tenés que ingresar a blackanaconda.com y hacer un reclamo por la vez por el momento que te cobraron cuando fuiste cuando volvías te cobraron de nuevo me decís ahí tenés que entrar a otro sitio ¿ah? ¿no es el mismo sitio? no eso es otro para otra cuando volvés porque una cosa es sentido sur-norte y otra cosa de norte-sur ah ¿y qué sitio sería? Big Black Pitón otra vez una vínula Big Black Pitón tenés punto com Big Black Pitón Big es grande Big Black no sé capaz que son las siglas de algo Big Black Pitón ingresás ahí y bueno y así ahí haces el reclamo también dos sitios web para hacer el reclamo para dejar tu queja Big Black Black Anaconda y Big Black Big Black Pitón pero después nomás acá no en tu caso hazlo tranquilo relajado porque una es Black Anaconda una anaconda es una serpiente sí no sé para qué te pones a analizar tanto el nombre y después y después la Pitón también Pitón de grandes dimensiones ya sé ya sé pero bueno vos hacelo vos hacelo y ahí deja el reclamo resulta un tanto extraño pero bueno yo no soy el que elige los nombres de las páginas web para hacer reclamos si fuera yo le pondría otro nombre más claro acá dejan otra página para el pulpo seguramente para estos reclamos es tushirau.com ¿cómo? tushirau o sea t-u-s-h-y-r-a-w tushirau rau 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 punto com sí no, no tengo ni idea ah bueno después lo podés bueno mensaje de los oyentes antes de la primera tanda sí, varios a través del facebook a ver yo me largo el gas en el cole me hago el dormido y lo re disfruto dice Mario Romero Diego Benítez dice te quejas de no más choripanes de cancha y te asombras de esa música del toor junto a la cumbia villera y sus letras todo muy nacampo no, hay cosas que no son nacampo para, para, para no entendí eso tampoco no sí, yo tampoco no importa porque está mal el redactado qué sé yo eh, Guise gente linda los más alegres aguante una cosa pará, pará, pará vamos a aclarar esto una cosa es comerse un choripán claro como todo gordo uno y no gordo también gusta de comerse un choripán sí en distintos en la fiesta de Santa Rosa por supuesto sí, sí, sí en la cancha y la música es otra cosa la música yo quiero escuchar un choripán yo quiero comer un choripán escuchando Black Sabbath por ejemplo claro escuchando Metallica escuchando Deep Purple sí como un choripán pero no tiene nada que ver no, no, no por supuesto claro tiene que ver con los gustos culinarios musicales bueno son las saludos de San Miguel Buenos Aires saludos de San Miguel Buenos Aires un saludo grande y aparte que lo decía también por una cuestión de laburo de la gente porque el que va a hacer un choripán y lo va a vender está ganando un mango sí, obvio iba un poco más por ese lado mi cuestionamiento bien que esto tiene algo para decir buenas tardes no, estoy podido ya escuchar tanta boludeza cada uno bueno, perdón estoy, la verdad perdón la verdad que hay gente que viene acá y de alto tiene coherencia al programa no, te voy a decir que hay gente que volvió inspirada nomás te voy a decir después de las vacaciones de las vacaciones no, habla así habla de los incendios habla de los incendios porque está acá con aire condicionado nomás te voy a decir bueno, pero ¿y qué problema hay? ¿qué tiene que ver eso? bueno, tanto que habla porque no se va a apagar los incendios con los bomberos pero eso ya estuvo apagando estuvo ahí fue al basural también qué cosa cuando usted se queja de todo por favor y bueno, tío sí bueno, pero ¿qué quería decir? y varias cosas a una vez acá capaz vos llegás y te tienen a un costado te dejan te miran lejos y se hacen los boludos tipo cuando viene el FEDE CEL nomás lo dejan ahí hasta que seguro se vaya está agrandado como Soleta dentro del kerosé coordinador de fiscal coordinador de fiscal imaginate vos el FEDE CEL y ahora dice cuando Che Goyen que hace la diputación sí la banca en diputados sí dice no le ven malas caras no está presumiendo calculado loco loco se va para arriba ya me estoy arrimando departamento en Paraná yo me estoy arrimando y voy a estar al lado este loco capaz salgo asistente el FEDE CEL mirá su cargo se va a hacer trabajar estar acá bueno tenemos que ir a la tanda quería contar algo estaba recién estaba hablando con el gordo este gordo será que es la gorra ¿por qué? no resulta que está todo enloquecido ahí ¿enloquecido con qué? el gordo está armando está armando una comparsa solamente te voy a decir comparsa solamente batucada y traba ¿cómo? solo la batería y traba porque el loco estaba estaba con lo de FENI estaba con los locos y después pasó por todas las comparsa de la única de la única que no pudo no pudo entrar el gordo de la la albele que soltó cajetilla entonces viste que las otras no entonces lo del vele ahora están viste ellos pacenticen los campeones con la única que pueden ganar porque en el fútbol no ganan una entonces ahora están viste y va a hablar con lo del vele y dice no no puede ser la diferencia que hay entre el vele y el resto de las compras y si y si imaginate los pobres locos están remendando los botones del 95 tienen la misma lentejuela que en el 2002 ni brillo tiene eso calculado son unas arandelas prácticamente imaginate organizaban los corzos machitos ruiz todavía y las mismas arandelas tienen los corzos más en las lentejuelas padre es loco todo derumbrado los casquetes los fierros los casquetes derumbrados yo estoy hablando con la gente de Santa Rosa que se largue para hacerle la competencia ante el lagartaje también que se creen todos los porongas ah claro Santa Rosa no tiene comparsa y tiene poderío Santa Rosa el club bastante fuerte económicamente tiene para tirar para hacerle frente pero lo loco no imaginate aparte están los brardas ahora un poco para el club un poco para el club un poco para el club si claro si no y vos sabes que el gordo como pasó lo echaron en todos lados lo echaron pero porque y lo echaron porque el gordo va a hacer quilombo pero no es que yo estoy así no es que el gordo va a querer papelarse algo no no el gordo va a hacer quilombo porque es negro porque es negro y le gusta le gusta hacer quilombo le gusta más quilombo entonces lo echaron de todos lados lo rajaron de todos lados la última lo echó fue la de la Marta González creo que de Aymara lo sacó cagándole mirá gordo inmundo me dijo vos no me pisás más acá la comparsa era le dijo le dijo es todo le dije yo no podés tan atrevido le dije yo con la doña si obvio como va a ser le digo pero más vale le dije yo vos sos un gordo le digo sabes que sos un gordo ordinario le digo y el único que termina bancándose y yo le digo acá porque en todos lados es cierto te metiste una comparsa y terminaste haciendo quilombo calculada la última vez no voy a decir cuál de las comparsas se casó trompado con un traba pero a las piñas boludo pero a las piñas el gordo revolcándose por todos lados con el traba boludo porque resulta que este loco vos lo ves viste yo no tengo nada así contra los trans todo eso para mi yo te voy a decir estoy a favor de la igualdad del género eso la igualdad del género igualdad del género eso y el gordo le quería bajar los humos viste porque el gordo para ese loco estaba con ganas ese tipo reina de batucá una cosa así y movía el traste bueno está bien tiene derecho a hacerlo hay trans como reina de alguna de alguna sección de comparsa pero el gordo viste decía no puede ser tenemos otras gurisas dice no quería que sean mujer tenemos otras gurisas y se va a quedar para la puta viste bueno la cuestión se casó trompado lo cagó a chilo el traba boludo lo cagó lo puso arrancó así la pelea viste a ver cómo fue no porque arrancó así viste el gordo empezaron a discutir viste primero empezaron a discutir de entrar no metí otro de las comparsa y uno compinaba una cosa y el otro algunos estaban con el gordo algunos lo apoyaban algunos estaban de acuerdo con eso que tenía que ser mujer pero el gordo se fue a la puta boludo el gordo lo empezó a pechear viste y el traba mantiene su hasta cierta hasta cierta hasta que por ahí le brota viste adentro que le brota y le brota el macho viejo y vos sabés que lo 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 se armó se armó y los negros lejos lejos separalo al gordo hicieron una ronda y entraron a apostar hicieron una ronda y entraron a apostar y empezaron a apostar viste a ver a ver cual le iba a ganar viste si el gordo y iba todo bien el gordo iba ganando hasta que el traba se sacó los tacos a donde se sacó los tacos le empezó a hacer tipo unas capoleiras viste así tipo capoleiras tipo pelea brazuca le empezó a hacer sasa por ahí le tiró una patada al gordo y lo noqueó jodidas las patadas del traba las patadas voladoras que le que pegaba el traba las patadas voladoras las patadas voladoras lo más lindo que era nada es para reírse viste el loco pero cada vez que el loco el traba tiró una patada voladora se le veían todas las hueveras ¡no! no, no, no bueno ¿qué pasó? eso vos sabés que se está grabando esto ¿no? si no, hay que guardarlo para un show que no haya gurícer que no haya mucho gurícer igual se lo puede disimular claro se puede editar en vez de si huevera se le veían los productos de Gacina no, escuchá el gordo echaba todas las compasas ya no le quedaba más no le quedaba más compasas por eso te digo que te hablaba yo recién de lo de Santa Rosa te voy a decir porque el gordo juega a hablar con los de Santa Rosa para que activen para que claro para que hagan una comparsa de ellos habló con la Cinta Rosa y con los Brardas habló con el Maki cansado ya de andar errante sin comparsa quiere armar para presentarse aunque sea él dice porque quiere presentarse él que le den lugar él no quiere competir él quiere presentarse él quiere pasar que le den ni que sea dice para abrir el corsón ah está muy bien sí 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 entonces el gordo está armando una comparsa solamente de batucada y traba ajá pero por qué únicamente de batucada y traba así como bueno yo te voy a decir lo que me dijo el gordo ajá que esto no quiere decir que yo estoy de acuerdo con el gordo primero dice porque lo negro solo lo que le interesa es tocar los tambores ¿cómo? negro lo único que quiere es tocar hace quilombo y chupá la unión le interesa el almererío es tocar los tambores y bueno y regalos oigan nomás que sí y como no pueden presentarse como batucada sola le piden que sea con comparsa necesitan armar una comparsa claro y el único material disponible son los tabas ¿por qué? pues las gurises ya del barrio se están medio metidas todas metidas en otras comparsas claro vale lo tenés todo tenés las chirusitas de 2-3 años que ya están las mete mete a las negras en las comparsas como no pueden ir ellas porque son un trompo de gordas viste y las meten a navija o no está bien y las ponen así con las mallitas esas así y las mete las gurisitas y se largan después no querés que haya pedofilia no 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 nada que ver nada que ver pero a mí es lástima las gurisitas algunas llorando que no se animan después a bailar y bueno como te decía el único material disponible lo estaba ajá y ponele 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 si en las otras comparsas también hay algunos travesaños hay gente trans hay gente trans también en otras comparsas eso lo iba a decir como dijo el mensaje yo soy una chica trans y bueno y bueno pero quedaban quedaban los los traves fieros no más que decir que no adentraban en ninguna usted dice que los travestis los trans que están en comparsas son lindos si los traves más lindos estoy diciendo y no hay lo feo no que a cual no le gusta mirar el culo a un trago bueno podría parar un poco así con esta estigmatización así yo te digo lo que siento lo que es bueno está bien a cual no yo te lo digo miralo vamos así a una chica trans no tienen a veces los si están mucho más trabajados que no tienen más 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 la parte de atrás a veces confunden y si están bien trabajados y confunden si y algunos se hacen el ratón más chico les se va mate bueno me va a decir que no hay unos cuantos de verdad si 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 quedan pensando pero no debe ser y si es señor y bueno entonces como te decía viste que ahora no estaba fiero que no entraban en ninguna comparsa entonces lo convocó el gordo para hacer una subcomparsa si entonces resulta que luego va la comparsa el gordo está haciendo el trago y trolo y algunos que son de la la categoría dudoso no mate así dudoso la categoría y si vamos a ver como definiría la categoría dudoso y la categoría dudoso que si no se las comen ahora la guardan en un tupper para después basta 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 si hablando de eso de la no se si corcina o eso de tirano ustedes si estaban hablando de hacer lo primero lo segundo de cagado me hago no no está bien orinar para que dijo para que dijo para que dijo para que dijo eso es normal que es normal y es normal eso es hacer una cosa o la otra calculada la otra vez estaban unas locas tomando sol ahí en la playa ajá y yo me estaba pelando no no estaban contentas las mojarritas cuando largué el chorro no pará interferencia no ahora a las 8 menos 20 nunca tenemos interferencia hasta ahora es muy raro podemos llamar a a negro 2 si pero faltan 20 minutos menos 20 minutos para que se den el programa ahí se fue se fue pero bueno otra vez no otra vez la interferencia esto no será la radio allá de la colonia ¿no es cierto? espero que no no porque se escucha la música de mierda de pulpo este ay no ay no es la radio el chorero si es Femme Colono se metió no ¿por qué? sin ti grito estoy sin ti Dios grito y amargado paso las noches no puedo vivir no puedo vivir pero qué bárbaro che barbaridad ¿cómo es? veníamos bien ¿cómo es? ¿qué tal querido? ¿cómo te va? ¿qué cosa? más Dios porco santo sacramento porco diablo qué barbaridad pero macerazos cabezudos querido barbaridad che estamos al aire pero barbaridad avise mi hijo avise avise mi hijo avise mi hijo está escuchando FM Colono la radio la radio de todita la cisticultura la radio de los inmigrantes la radio de los inmigrantes che más escuchame ¿cómo es? linda linda la fiesta de inmigrantes che linda la fiesta de inmigrantes lo único el único problema te digo mira el único problema es que más que ¿cómo es? más que en vez de una fiesta de los inmigrantes italianos cada vez más se parece una fiesta de los inmigrantes correntinos Mabalá porco diablo sacramento que llegaste el mundo pa' yo adorarte será por deber será por deber tiene que ser con la música de Cheryl todas las veces FM Colono la radio que escucha todita la gringada que se levanta bien temprano bien temprano se levanta a trabajar en la quinta y muchas veces muchas veces tienen que esperar tienen que esperar que los negocios y sacaría abran recién a las 7 de la mañana Mabalá que abra más temprano como es yo siempre dije mira como es yo siempre dije que la ferretera la forrajería tienen que la ferretería la forrajería tienen que abrir a las 4 de la mañana como a las 4 de la mañana el gringo no puede estar hasta las 7 de la mañana a las 8 que los empleados los gauchis de los negocios que se dinen a abrir o no es así el gringo no tiene no tiene no tiene ni un minuto que perder y si tiene que dejar la quinta tiene que volver enseguida para seguir trabajando o para tener los cortitos los menchos y encima si mandas un mencho a comprar ¿qué pasa con el mencho? ¿qué hace el mencho? y te empieza y te trae mal las cosas para ir y volver para ir y volver entonces se pierde toda la mañana el mencho ahí todo esto a la mañana todo escándalo este porco diablo sacramento pero escuchame una cosa hay que hacerle hay que hacerle la marcación personal porque si no cada cada 3 horas te paran para descansar 15 minutos y esos 15 minutos a mí no me los paga nadie más no me los paga nadie lo que te digo yo porco diablo sacramento ahí está mirá ahora sí que estamos barbaridad vamos con algunos mensajes que llegan acá FM Colono como es ¿están escuchando FM Colono o no? sí nosotros estamos escuchándolo a la fuerza probablemente barbaridad dice que está nervioso Toler porque parece que Valdesari se queda con la intendencia no más barbaridad dice que no sabe qué va a hacer qué bárbaro después de tantos años después de 20 años claro que sí vamos con algunos de los mensajes que llegan a FM Colono dice hola Ferero dice por acá a ver cómo es qué opinás qué opinás de esos que andan diciendo que está lleno de HLV en la quinta de acá al lado de la villa hay cada vez más casos de plantas eso ha de ser todo mentira todo cuento de Senasa todo el cuento de Senasa para joder a los gringos mábala ostres sacramentos porco diablo nosotros ya les dije ya yo lo vengo diciendo hace rato ya tenemos guardado el palier con el palier vamos a hacer las justichas que tenemos que hacer y acá me pregunta este mensaje qué opinás vos Perero mirá mijo yo yo siempre dije yo siempre dije siempre siempre estoy escuchando a Perero digo una cosa o no este cómo es este cómo es no es cierto no es cierto yo siempre dije que es todo un invento del Senasa que es todo un invento del Senasa lo mismo pasó con la cancrosis lo mismo pasó con la cancrosis que los sacamos a estos sinvergüenzas que se tuvieron que ir más bosco diablo se tuvieron que ir más bosco diablo sacramento ostia o se acuerdan se acuerdan cuando le tiramos el palier por encima que los sacamos y ahí salvamos la citricultura como nosotros tenía que ser salvamos la citricultura y todavía los pocos que quedamos los gringos que quedamos los gringos de buena madera porque ahora hay muchos hay muchos gringos nuevos que están entregando ya directamente ya no saben lo que es productor y citricultor porque están para trabajar la plata ya tienen todita la plata ganada del papi o la mami que se molieron trabajando en la quinta y ahora claro le viene la plata fácil ellos ya gringos porteños ya del mercado central gringos porteños que se le ocurre ir al teatro astro pero como se le ocurre gastar como se le ocurre cuando yo nunca compré comida hecha ni me fui de vacaciones toda una mentira y se nace que ahora agarran la chicharrita que ellos tienen encerrada en su laboratorio la tienen encerrada como no mira como me hacen poner de nervioso este es como es como es la tienen encerrada en el laboratorio y van de noche te tiran un poco de gasoil en las plantas le tiran gasoil a las plantas y si no son los de Senasa es ser el Elvio Calgaro seguro seguro que si otros sacramentos también mira que no me lo agarre yo cerca al Elvio Calgaro una planta basura escopetazo le van a meter y el otro el Niti ese también otro sinvergüenza otro barbaridad entonces como yo te decía van a la noche te tiran un poco de gasoil así con un poco de flit le tiran gasoil y las dejan ahí colocadas en las plantas después vienen después vienen después vienen después vienen escuchame lo que yo te digo porque yo voy a hablar con la verdad yo voy a hablar con la verdad a mi nadie me va a escasear la boca como es lo que te digo yo después viene claro como no van a encontrar el bicho si ellos mismos como no van a encontrar si ellos mismos lo pusieron ahí por eso por eso no cierto por eso por eso por eso ahora la mami se queda todita las noches haciendo guardia recorriendo el sector de la quinta mirando que ninguna torrante el cenaza entre las quintas para plantarnos la chicharrita como es toda la noche despierta y ya de paso algunas noches cura y otras noches cuando hay linda luna ralea un poco después se acuesta dos horas y se levanta hacer escabeche mermelada escalea en el local de regional escandalote sacramento y para que más para que va a dormir más y que se venga el sato con aprecio te dedico a vos lluvia dice acá este mensaje dice hola perero dice por acá hola querido perero dice que manera de lluvia todos estos días que macanas con el agua en las quintas encima pedirle a pianas que consigan suicidio pero ni hablar ni hablar no dice como está tu quinta perero como está tu quinta perero dice por acá y bueno mira la de la matilde ya secó todo porque está bien embajada para el lado del río la de san miguel todavía hay bastante barro la de la villa se quita se quita la del lado de chascarilla hay más o menos nomás por eso no la cuido tanto la del lado de san pedro totalmente con barro la de colonia belgano va queriendo la del lado de mocoretá la del lado de mocoretá ahí cerca de los san doná hay agua todavía la de la zona de santajuana también todavía barro todavía tengo datos de las quintas de san roque todavía no tengo datos de las quintas de san roque de allá de la mandizovige de la tía y del tío alberto pero bueno pero esa última ha de tener bastante agua como es pero las que tienen barro o agua todavía son quintas chicas no más de 80 90 etarias así que y esas son las quintas chicas así que si sale el sol tres o cuatro días seguidos seguro que ya están listas para meter el menchaje ahí y mientras tanto para eso tienen los planes los menchos para seguir ahí viviendo remoloneando al pedro en la casa tomando mate dulce con el cosito de sabora mate dulce y comiendo masita porque para eso están los negros para comer masita y tomar mate dulce con el pote de sabora porjo diablo cada rote estos menchos sin vergüenza se le va a subir la presión y para pedir bono y adelanto vayan a pedir bono mirá barbaridad sacramento porjo diablo si uno se pone mirá con estos negros mas que si aquel se te hace rabiar estos negros o no que decimos Esteban eh es así vos ya te hiciste de más amigo de los gauchis esto demasiado yo te dije Esteban no le des tanta confianza estos moroches ya te dije porque no se la juegan de amigo después te terminan pidiendo plata vayan ¿saben qué? manga del gauchis vayan a pedirle bono a costa que saque de los 100 mil pesos que cobra el concejal ahí que le de bono a ustedes cobra 100 por concejal y 200 por sindicato ah ¿será que cobra tanto? barbaridad mirá hola perero dice acá soy cándale de Sánchez Sauce eh una locura dice lo del gringo Poleto dice que fue a lo de los de los marbelusos dice a que le muestre cómo funcionan las bombas sumergibles energía solar haciéndoles creer que iba a comprar una le preguntó todito le preguntó todito y fue diciéndole que después lo iba a llamar claro fue a hablar con los marbelusos saludo a los marbelusos este como es llegó a la quinta y con unas lupas unos vidrios un papel de aluminio se hizo unos paneles solares conectados una bomba vieja que tenía unos caños de los que se chorearon ahí la otra vuelta de la obra de riego y que sacó de un puente también dice de las barandas un puente y lista tu bomba sumergible dice energía solar una maravilla dice lo que anda barbaridad y la tiene bien bien custodiada para que no venga algún otro gringo y les copie el modelo claro dijo por lo menos si vienen a copiar le van a cobrar algo descubrió escuchame como es descubrió que los gauchis esto dice que puso los dos morochos de los que tenía ahí cosechando descubrió que los gauchis esto tenían antecedentes penales y los sacó de la cosecha y los puso de vigilante de su bomba a energía solar barbaridad sacramento mandale música Esteban si Dios puso en esta vida cada cosa en su lugar sacramento porco diablo barbaridad mirá barbaridad te digo una cosa mirá estos gauchis seguro que están en la casa ya con el pote de sabor a mate dulce ay por Dios que prejuicioso no puede ser todo el tiempo así y no tienen palamacita enseguida así una hollada de torta frita a la negra hola perero soy per cara de la villa muy buena su radio tenés que hablar más tenés que hablar más me dice acá de los gauchis y todas las mañas que tienen y todas toditas las mañas que tienen porque si hay porque esa es la sangre maldita la raza maldita la raza maldita habría que matarlos a todos y dejar dejar un poco chaquenio un poco correntino nomás para cosechar el resto hay que matarlos a todos hola perero soy per cara de la villa dice muy buena tu radio tenés que hablar más de los gauchis todas las mañas que tienen porque estos porque estos sí que tienen mañas como no van a tener mañas escuchame si la yegua montonera los malenseñó durante dos y pico de años con el tuerto que gracias a dios se murió de un maldito corazón más por qué no le da un palo también a la vieja para que no vaya si hay que quiera volver ahora de nuevo y se termina hasta estos sinvergüenza delincuentes que vinieron a vaciar el país durante estos 12 años quineristas sinvergüenza ladrones hay lo tenés ahora dice acá en la quinta andan pidiendo vacaciones vacaciones también pero va a ser para ese tema los negros estos pidiendo vacaciones pero hay que sacarlo mirá no hay que un trenzado hay que tener darle por el lomo para las vacaciones y si no largarlo directamente que vayan a buscar trabajo a otro lado pero mirá si van a tener vacaciones ahora que se viene la época del auquizu se viene la época del auquizu barbaridad yo nunca me tomé vacaciones nunca me tomé vacaciones ni compré comida hecha no conozco lo que es los manchales escándalo sacramento che porjo diablo no voy a comer afuera nada 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 ni nada nada ni nada y ahora me tengo que ir porque viene el crackito ahí de montaraje me tienen que venir a traer unos remedios así que me voy yendo me voy yendo enojado esteban te digo la verdad yo la verdad no pensaba en irme tan enojado mirá pero estos negros mirá barbaridad estoy viendo a ver si nos compro una de las pistolas que autorizó la bulldria ahora los tazers las tazers esas las tazers para tirarle por el pecho estos negros aunque sea que queden un rato corcoviando en el piso no 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 barbaridad bueno querido el sábado próximo sábado 2 de febrero vamos a estar brindando un show en Colonia Alemana en el cumpleaños de bueno no vamos a decir de quién pero vamos a estar festejando en Colonia Alemana vamos a estar haciendo un gran show ahí y siguen contratando el show de Perero que Perero necesita necesita si la fruta no vale nada entonces tienen que llamar acá al número que corresponde y contratar el show de Perero barbaridad o no o que sigo Esteban te gusta también a vos la plata Esteban ahí está bueno corta nomás seguir con la música algunos mensajes sobre el final del programa que le pareció la carroza de la fiesta del inmigrante a Don Perero preguntan bueno no está acá Don Perero que estaba en la mirá yo le hubiera hecho otras modificaciones le hubiera hecho otras modificaciones y para las próximas tiene que estar Perero en la fiesta del inmigrante aunque nos saquen a bolsazo i'm trying to beat it up be real right